Muy bien, ¿les llegó la pantalla muchachos? ¿Sí? ¿Se ven? Sí. Ok, perfecto. Conjunto de los racionales. Señores, les compartí a su vez a ustedes por el grupo y por Cubicol un video del conjunto de los racionales. Ahí usted puede detallar lo que hicimos en la clase pasada. Muy bien, el propósito de la clase de hoy es realizar operaciones en el conjunto Q. Específicamente vamos a hacer las sumas, ¿ok? Suma y recta. ¿Ok? Ok, vamos a indicar esto. Muy bien, antes de iniciar, una consultica. Había quedado pendiente unas graficaciones que hicimos el día de ayer. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Que habíamos empezado a hacer las representaciones. ¿Sí se acuerdan, jóvenes? Sí, profesor, pero puede hablar un poquito más fuerte. Sí. Sí, perfecto. Sí, profesor, el mínimo. Perdón, ¿me escuchan bien? Yo tengo aquí el volumen, el máximo volumen. Yo tengo el máximo volumen. No sé si ustedes tengan el máximo volumen también. Yo sí tengo el máximo volumen. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, yo creo que entonces acercarse un poquito más a ver. Muy bien, vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que hicimos el día de ayer. Vamos a hacer un repaso. Bueno, ayer lo que hicimos, muchachos, fue graficar, ¿sí o no? ¿Ok? Sí, bienvenidos, bienvenidos. Recuerden, jóvenes, que por políticas de colegio, su cámara debe estar encendida para que así yo pueda pasar la lista y así poder ver que están despiertos. Entonces, muchachos, ¿qué estábamos representando ayer? ¿Qué me dice uno? ¿Quién vamos a hacer? Eran seis, vamos a hacer tres de ellos. Díganme uno de ellos, por favor. Una de las fracciones que quedó por repasar. Buenas tardes, Ana. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesor. Ajá, vamos a revisar, muchachos, las fracciones. A ver, ¿quién me dice? Creo que era el... Sí, era uno de los ejercicios. Entendí muy bien, profesor. ¿Cuál fue el tercer ejercicio que quedamos ayer, muchachos, de representar la tarea que te opiniste ayer? Me voy a escribir. La tarea de ayer. Que fueron ejercicios de representación. ¿Qué? Yo no llego a ver la pantalla Bueno, te estás conectando ahorita Debes esperar que te cargue, sí, tranquila A ver, caballeros ¿Cuáles fueron los ejercicios que se indicó ayer? Estoy consultándole ¿Cuáles fueron los ejercicios que se encuentran? Voy a repetirle, muchachos ¿Cuáles fueron las fracciones que quedaron de tarea? La tarea 11 tercios 11 sobrecreses Ok ¿11 cuantos? ¿11? Pueden escribirlo si desean 11 tercios Ok, esa fue la que quedó pendiente No, profesor, no era 11 tercios Era 11 treceavos 11 treceavos Ah, ok, listo Después, siete octavos Perfecto, después, siete octavos, ok Después, un décimo Un décimo Listo, listo, hasta aquí, hasta aquí Un décimo Después, crece Nada más Nada más vamos a hacer tres, ok Nada más vamos a hacer tres, ok No, no se preocupen Ok, aquí muchachos ¿Cómo? Esto posee una unidad, ¿no? ¿En cuántas partes? ¿Cuántas partes va a ser dividida la unidad? ¿En cuántas partes? En trece Trece Listo Listo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y aquí Dos Entonces, bien Un, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Y tres Perfecto ¿Y cuántas vamos a colorear? Once Once Y se tienen aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Perfecto Esto está correcto, señor Señor Ahora Ahora ¿Cómo hacemos la representación En la recta numérica? Una línea Ajá Muy bien Entonces vamos a tener ¿De dónde a dónde va? Del cero al uno Perfecto Del cero Al uno Entonces, ¿en cuántas partes vamos a estar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y dos No me quedó tan perfecta Creo que la hizo mucho más bonita que yo ¿Ok? Entonces Vamos a tener Once, ¿no? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once, ¿no? Entonces, aquí ¿Cómo se llama esa presión? Se ubica la presión entonces Once Once Tres 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 Bien ¿Complicado eso, muchachos? No 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 Muy bien Muy bien Ahora Vamos a hacer la siguiente Vamos a hacer la siguiente Aquí tenemos Una unidad Que está dividida en cuántas partes En ocho Una Dos Tres Cuatro Cinco Dígame Por la tabla de herramientas que tiene en la pizarra No se puede ver la línea de abajo Ah, perdón Ya la voy a quitar ¿Ya la ves mejor? ¿Sí? ¿Sí la ves mejor? Sí, profesor Gracias Listo, listo A ver Verifiquemos Está bien este gráfico que tengo aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Perfecto Y nos comimos Siete Entonces vamos a Pintar muchachones Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y si lo llevamos a la recta numérica Bueno, mismo procedimiento, ¿no? Va del cero al uno Y justamente llegamos hasta qué punto Bueno, profesor Llegamos hasta este puntito de aquí Esta línea se conoce como siete octavos ¿Sí se entiende esto? ¿Sí fue complicado? ¿Alguna duda con esto? Creo que no hay dudas, ¿verdad? No, profesor, no hay dudas Ok, ok Yo creo que los demás no hace falta hacerlo Porque yo sé que yo confío en usted ¿Ok? Entonces, ahora Jóvenes Pero esto está sencillo ¿Qué pasa si de repente Estas son fracciones propias? ¿Qué pasa si representamos fracciones impropias? Ahora A ver A ver, vamos a ver este caso No todo puede ser tan fácil Vamos a ver Si yo tengo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a colocar aquí Ejemplo Voy a tener, muchachos Ejemplo Tres Vamos a colocarlo aquí Cuatro Tercios ¿Es una fracción propia o impropia? Impropia Muy bien Muy bien Fíjense Ok Entonces, ya sabiendo que es impropia Entonces usted sabe que es impropia Voy a colocar aquí Impropia Este abajito O sea que es impropia ¿En cuántas partes va a estar dividida la unidad? En tres En tres Entonces, vamos a hacer esto poco a poco En tres partes Voy a hacer un chocolatito de tres pedacitos A ver Uno Dos Y tres A ver ¿Pero cuántos te vas a comer? Cuatro Entonces tienes Vas a pintar aquí esto Uno Dos Tres Entonces te falta una porción, ¿verdad? Hacemos otra y le pintamos uno Debemos hacer otra Otro chocolatito Otra unidad Partida en tres Qué lindo chocolate Profesor Claro Es sublime, papá 100% peruano Y aquí Vamos a pintar Uno nada más ¿Ves? Listo Ahora, profesor Ya va Ya va ¿El valor de la flexión impropia Excede de uno O no Excede de uno O sea ¿Es más grande que uno? Recuérdense La flexión impropia Es mayor a uno El valor El valor de la flexión impropia 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 El valor es mayor a uno Entonces eso lo vamos a entender bien rápido Mira aquí esto A ver, si representamos estos chocolatitos muchachos En la recta numérica Fíjense cómo va a quedar Vamos a tener esto Vamos a hacer una línea Una línea de color negro Vamos a entender esto ¿Cuántas ¿Cuántas unidades hay? Una Y Dos 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 Ok Entonces tú vas a tener esto Mira Va a ir del cero Hasta el Uno Y del uno al Dos Al dos ¿Viste? Ajá Y ahora te pregunto ¿En cuántas partecitas va a ser dividida la unidad? En tres Ajá Entonces tiene uno Dos y tres Un, dos, tres pedazos Y uno Dos Ajá Ahora bien Vamos a entender aquí Entonces Si observamos Que este cuadrito De uno Es en relación a este espacio Hacemos lo mismo Ajá Y se nota que este cuadrito Es representación a esta recta numérica Esta parte ¿Se entiende? Ok Entonces vamos ahora muchachos ¿A cuántos pedacitos nos vamos a comer? Bueno Son cuatro Entonces vamos a tener Uno Dos Tres Y cuatro Justamente aquí ¿Cómo se lee la fracción, señores? ¿Cómo se lee? Cuatro tercios Cuatro tercios Sí, mira, mira Cuatro tercios Ahora te pregunto Si era impropia Si era impropia Es mayor a uno Mira ¿Sobrepasó al uno? Sí ¿No sobrepasó? Entonces Por eso, señores Que las fracciones impropias Exceden De uno ¿Se entiende? Sí Mejorcito Sí, profesor Perfecto Ahora Como yo Como me gusta comprobar eso Voy a colocar aquí Un par de ejercicios Voy a colocar esta barra de herramientas En este ladito Vamos a colocar esto Para que recuerde Esto lo tengo aquí Vamos a hacer un par más Ok, vamos a hacer un par más Vamos a colocar aquí dos Este lo hace usted con tranquilidad ahorita Vamos a colocar aquí Siete quintos Y vamos a hacer un tercer ejercicio Que será Este Vamos a colocar Cinco medios Ok Bien Bueno Esto tiene ahí para hacer Bueno, muchachos Tienen nada más Vamos a darle dos minutitos Sí, dos minutitos Tienen dos minutitos Para usted intentarle en su cuaderno Ok Hágalo Y vamos a seguir ahorita Ok Profesor Dígame Dígame Yo no me solicito nada Perdón Yo no veo nada en la pantalla Ok Solo se ve negro Voy a dejar de compartir Y voy a volver a colocar A ver Voy a volver a hacer Ok, profesor Ahora No, lo sigo viendo negro, profesor Profesor, es problema de su PC Sí, pero fue problema de ella Será Alguien Es muy raro Es muy raro Busca a mi usuario A ver si Será que mi usuario Será que Yo veo Voy a dejar de compartir Otra vez A ver si le cargo Ok Vamos a hacer Un último intento Si voy aquí a dejar Ok Están los muchachos Están aquí Esto Perfecto Profesor Ya no lo vuelvo a compartir Ya me mandó Una de mis compañeros Ah, ok Ok, ok Bueno Voy a Ok, perfecto Está bien Ok, ya Está bien Perfecto Listo, aquí está Listo, está bien Nada más dos minutos Muchachos Para poder hacer lo demás Vamos a continuar Sí Te doy chance Para que revise Lo intente Tranquilo Perfecto Perfecto Pues ahora va a haber Una prueba Eh, hoy no Mañana vamos a tener Una práctica Profe, una pregunta Dígame Profe, en la pregunta Ahí en el cuatro Profe Este, siete octavos Ajá Este Ajá, dime Aquí Ya, aparece el cero Y el uno Y ahí hay siete octavos Uno es Este Es la representación De todo, ¿no? Sí, uno es la unidad Papá Una es la representación De todo esto Muy buena preguntita Papá Uno es todo esto Mira Ah, ya Una sola unidad Ya, esa era mi pregunta Listo Gracias Bueno, listo Me pasaron dos minutos Muchachos Vamos a hacer este Ok Muy bien Primer lugar Siete quintos ¿Cuánto vamos a representar esto? Bueno, vamos a tener Una unidad Que va a estar dividida En cuántas partes, muchachos En cinco Ok, entonces vamos a tener Una Aquí Vamos a tener aquí Esta Y voy a hacerlo así Entonces vamos a tener Una Dos Tres Cuatro Y cinco Entonces vamos a tener Otra Vamos a tener que dibujar otra, ¿no? Porque no nos va a alcanzar Para el siete Entonces vamos a hacerlo De una vez ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok, listo Entonces ¿Cuántas voy a colorear, muchachos? Siete Siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Listo Entonces, ahora ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cómo vamos a proceder? Vamos ahora a hacer la representación ¿Cuántas unidades hay, muchachos? Dos Dos Entonces vamos a tener Cero al uno De cero al uno Cero, uno y dos Cero, uno Y aquí al final Dos, ¿no? Doce Y cada partecita va a ser dividida en Cinco Eso Una, dos, tres Ok, bueno Usted lo hace más bonito Porque a mí no me quedó muy bien Uno Dos Tres Y cuatro Entonces Ok Entonces, ¿cuántas vamos a colorear? Siete Mismo procedimiento, ¿no? Entonces vamos a tener La primera unidad completita Y dos pedacitos más Entonces, aquí La fracción se llama, muchachos Siete Quintos Siete Profe, ahorita estamos Este Practicando la representación Nomás, ¿no? Sí, señorita Soy caballero Profe, ¿el examen va a ser de todo O de este tema? No, el examen va a ser de todo De todo Operaciones de conjuntos naturales O sea, operaciones de conjunto Z Que para eso tiene un video Y también Este Primeras las fracciones Que también tiene un video ya de eso ¿Ok? O sea, usted tiene todo ya a la mano Sí, profesor Videos Este Si ayudan a repasar Claro Vamos a hacer la última A ver Vamos a tener cinco medios Ok No hay problema Un momento aquí ¿Profe, está escribiendo? Eh, sí Una señorita Tranquila Ah, este ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos una unidad Sí, profesor Ah, señor Usted tiene una visión ¿Ello? Porque eso es correcto O sea, tenemos que tener Una unidad Que está dividiendo dos partes Sin embargo Tenemos que hacer tres unidades ¿Por qué? Porque hay que tener que comerme cinco Entonces, ¿cuántos voy a pintar? Pero bueno Vamos a pintar Cinco Vamos a hacer eso Bien bonito Fíjense que te ha quedado Uno Dos Tres Cuatro Cuántas unidades Ahora, ¿cómo voy a representar esto en la recta numérica? Bueno, muy sencillo, muchachos Desde el cero Bueno, aquí no me queda muy bonito, la verdad Voy a hacerlo un poquito más arriba Ok Voy a tener ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Tres, profe Tres Listo Entonces, ¿cuántas partes de la unidad? Dos Ya, listo Entonces, vamos a cobrar Maldas todo y dejas uno nomás Claro ¿Vieron que es súper sencillo? Entonces, aquí es cinco Cinco meses ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes? ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe Listo Listo Me alegro ¿Puedo borrar la primera columna para ahora seguir con el propósito? ¿Sí? Sí, profe Perfecto Listo Ya sabemos esto Ya vamos a hacer Así vamos a ver con lo que nos interesa ¿Usted sabe esto? Voy a agarrar la primera y segunda columna ¿Ok? Sí, profe El propósito de hoy, entonces, era Poder realizar operaciones de suma y de resta En fracciones ¿Ok? Ok Vamos con operaciones En Q Específicamente suma y resta O adición y subtracción Como ustedes lo puedan interpretar Muy bien Ahora, vamos a ver dos casos, muchachos Vamos a ver el caso Cuando el conjunto Son fracciones Homogéneas Y cuando son Heterogéneas Entonces vamos a empezar con fracciones Homogéneas Fíjense Recordemos que las fracciones homogéneas Tienen cosas, muchachos El mismo El mismo ¿Aló? El mismo divisor Ajá Creo que podemos ir de frente Porque creo que se haya repasado esto No creo que Vamos a ir con ejemplos Si tengo 5 medios Más 7 medios Menos 3 medios Entonces Fíjense lo que vamos a hacer Dejamos el denominador Igual Fíjense que todos son los mismos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la operación del numerador ¿Sí se entiende esto, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Sí Muy bien Entonces vamos a Vamos a seguir A ver 5 más 7 15 medios Ajá 5 más 7, muchachos 12 12 Muy bien Vamos a tener 12 menos 3 Sobre 2 ¿Cuánto es 12 menos 3? 9 9 9 9 9 9 medios Perfecto ¿Complicado esto hasta aquí? No ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor Perfecto Vamos a hacer uno más Uno más Uno más Uno más 3A Sobre 4 Sobre 4 Menos 5B Sobre 4 Más 11B Sobre 4 Menos Menos B No, menos A Sobre 4 ¿Qué es lo que debemos hacer primero, muchachos? ¿Qué es lo que debemos hacer primero? 4 En el denominador Muy bien Dejamos entonces el número 4 como denominador Y empezamos haciendo operación, ¿no? Entonces nos queda 3A Menos 5B 11B Y A Perfecto Ahora Aquí, jóvenes Tenemos varios términos Debemos ahora juntar los términos semejantes Voy a colorearlos para que los tengan aquí Tendríamos esta A con A, ¿verdad? Y la B con la B ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna dudita? Sí, profesor Listo Entonces vamos a ir 3A Menos 1A ¿Cuánto me queda? 2A Perfecto Ahora aquí vamos a seguir Menos 5B Más 11 ¿Cuánto me queda? Menos 5 más 11 Saquen la cuenta con cuidadito, muchachos Menos 5 Ajá Muy bien 6B, ¿no? Perfecto Correcto Muy bien 6B Sobre 4, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí Sobre 4 Muy bien ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, muchachos? Perfecto Listo Vamos a continuar Vamos a continuar Voy a borrar la segunda La tercera columna Listo Perfecto Pero yo no entendí ¿Cómo sale 6B? Ajá Buena pregunta Fíjate Mira Tienes aquí esto, papá Tienes aquí esto 6 Le quitas Ah, perdón A 11 le quitas 5 ¿Por qué hice fracciones homogéneas? Homogéneas Perdón Listo Ya Muchas gracias Perdóname Gracias por ayudarme a escribir lo mejor Es que cuando escribo a veces me como alguna letrita 8B A ver Entonces Aquí Estimados Si tienes 11 Le quitas 5 6 6 Ahí está Entonces tienes 6 6 ¿Lo entendiste? Sí Listo Vamos a seguir ahora, muchachos Vamos a seguir Ahora vamos con fracciones heterogéneas Ok Perfecto Daniela, ¿está bien escrito o no? Sí, está bien escrito No me comí ninguna Sí, profesor Gracias Muchachos Tienen que Si me equivoco O tengo algún error Usted no me lo puede decir ¿Ok? Sin ninguna pena Ya sabes Ajá Fíjense aquí Ok Aquí Antes de introducir fracciones heterogéneas Debe recordar Cómo sacar El mínimo común múltiplo ¿Ok? ¿Usted ha escuchado de él, muchachos? Sí, profesor Muy bien Vamos a hacer un repaso Un repaso flash Vamos a hacer un Un Previo De mínimo común Múltiplo A ver Eso era Eso era los comunes Y no comunes Con su mayor A ver Cuando usted sacaba el mínimo Como múltiplo Entonces tomaba Los números comunes Y no comunes Con su mayor Exponente ¿Ok? Me da pena Cuando se baña Linda Linda Parece un pollo mojado ¿Ok? ¿Está bien? ¿Súper? ¿Qué? 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 Apaguen el micro Alguien tiene ahí Algún perrito mojado Entonces Al momento de sacar El El Al momento El mínimo común múltiplo Se toma Los números Los números Comunes Y no comunes Con su mayor Y no comunes Con su mayor Exponente ¿Ok? Entonces vamos a hacer Un pequeño ejemplo ¿Sí? Esto va a ser rápido Ejemplo Me están pidiendo Muchachos Sacar el mínimo Con un múltiplo Qué bonita m Profesor del ejemplo Ah sí Ahorita me me gusta Tenemos Dos Ocho Y Tenemos aquí Ciento Veinticinco Ok De 125 Entonces lo bajamos Tal cual Ok A ver Podemos Podemos Perfecto Entonces Puedo seguir sacando Mitad Y me queda En el 1 Lo voy a colocar En el 4 Me queda en mitad Que sería 2 Y aquí sigue siendo 125 ¿Puedo seguir sacando Mitad? Sí Sí Entonces saco aquí La mitad Me queda 1 De aquí 125 Listo Muy bien ¿Ahora qué puedo hacer? Terce Puedo sacar quinta Listo Sacamos quinta ¿Me queda de qué manera? 25 25 ¿Y si saco otra vez quinta? 5 5 ¿Y si saco última quinta? Me queda en 1 ¿Puedo pasar por 25? ¿Repetir Todo de esta expresión O aquí abajito? Lo de abajo Ok Fíjate El 125 Le sacamos quinta Y nos quedó en 25 Luego el 25 Lo dividimos entre 5 Y nos quedó 5 Y después el 5 Lo dividimos entre 5 Y me dio 1 ¿Si lo viste? ¿Mejor? Sí Perfecto Ahora ¿Cómo expresamos eso? Bueno decimos que El mínimo común múltiplo De esos números Bueno ¿Cómo lo expresamos? ¿Cuáles números tenemos aquí? Tenemos el 2 Y el 5 ¿Cuántas veces se repite el 2? 3 veces Entonces colocamos 2 a la 3 ¿Cuántas veces se repite el 5? 2 veces Cuidado No se entiende ¿Cuántas? 3 3 Entonces colocamos El mínimo común múltiplo Entre 2 8 Y 125 Va a ser 2 a la 3 Y 5 a la 3 Porque son Los comunes Y no comunes Con su mayor exponente ¿Ok? Yo después le voy a dejar El ejercicio de repaso No se preocupe ¿Si? No se preocupe Ok Ya que sabemos esto Vamos con las fracciones heterogéneas ¿Si? Ahora si ¿Puedo borrar la primera columna? ¿Y la segunda también? Si profesor Ok Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a continuar Muy bien Muy bien Ok Ahora si Ahora si Entonces Muchachos Vamos a aprender un primer ejemplo Algo sencillito Ok Muchos profesores O muchas personas Explican Este tipo de operaciones De la siguiente manera A ver Fíjense que tienes Dos métodos Cuando son Estás sumando O restando Dos fracciones Heterogéneas Muchos profesores Te dicen No Aplicada en cruz O en chinito feliz Y se multiplica 5 por 3 Y dos por 4 Y luego multiplicas aquí Mira así Ok Voy a indicar ese procedimiento Lo voy a hacer por paso Por paso Mucha gente Mucha gente lo explica así Que dice 5 por 3 Y colocas aquí 5 por 3 Bueno obviamente Colocas la cantidad Más 4 por 2 Y 2 por 3 Ese Es un método Ok Entonces Usted multiplica 5 por 3 15 Más 4 por 2 8 Sobre 2 por 3 6 Y al final Suma eso 15 más 8 ¿Cuánto es muchachos? 20 20 15 más 8 23 23 23 23 6 Esa es una manera Hay otra manera Están escribiendo No hace falta que coloques Ahora volvemos Si puedes colocarlo de frente Si deseas Daniel Gracias por tu consulta Ajá El otro método Es el siguiente Fíjense Es el mismo procedimiento El mismo procedimiento ¿Cuál es el mínimo Entre 2 y 3? ¿Cuál sería el mínimo Entre 2 y 3 muchachos? A ver 2 y 3 No Aquí vamos a colocarlo Aquí abajo 2 y 3 Vamos a sacar Podemos sacar la mitad Aquí Si 2 Aquí lleva 1 Bajamos el 3 Podemos sacar tercia Si Nos queda 1 Entonces tu mínimo Entre 2 y 3 Va a ser 2 por 3 Que nos da al final 6 ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Dime ¿Por qué 6? Porque Multiplicas 2 Por 3 Tomamos Los comunes Y no comunes Con su mayor exponente Y los multiplicamos Mira 2 por 3 6 ¿No? ¿Sí? ¿Lo viste? Ok, profesor Ya te he dicho Listo Entonces Este otro procedimiento Digamos que es No es tan Tan común Pero Sí es común En realidad Fíjense Vamos a dejar el mínimo aquí Colocamos 6 Y fíjense Lo que vamos a hacer Lo mejor así De esta manera Yo con esto Si vamos a terminar Porque no es tan Tan sencillo Usted va a dejar Este 6 ¿Ok? Y ustedes Fíjense Lo que va a hacer La operación Este Levantaste su mano Levantaste su mano Muchachos Díganme Levantaste su manito Nadie Entonces Vamos a hacer 6 Entre Entre 2 6 entre 2 Y ese resultado Lo vamos a Multiplicar ¿Ok? A ver Ayúdenme aquí Caballeros 6 Entre 2 3 Y 3 Por 5 15 Entonces colocamos Aquí tu 15 ¿Qué signo aquí más? Más Luego ¿Qué hacemos? Mismo procedimiento Pero con el 3 Entonces vamos a hacer 6 Entre 3 2 2 Y luego 2 Por 4 ¿Cuánto te da eso? 8 8 8 Y si sumamos 15 más 8 23 Listo ya ¿Sí se entiende? Sí profesor Ok Tienes dos Tienes dos Tienes dos maneras Ok Hasta ahorita Muchachos Vamos a quedarnos Usted tiene Todas las herramientas Yo les voy a enseñar eso Y por último Y por último Que quiero mostrarles Jóvenes Antes de retirarnos Es una siguiente página Que les quiero mostrar Voy aquí a compartirles Ok Me avisan Si está cargando Está como cargando ¿No? A ver Me avisan Si ya les cargó Muchachos Sí profesor Como unas porciones De pizza ¿No? Sí profesor Profesor Se ve muy buena ¿No? Nos da hambre Ahora Fíjense bien Es como una actividad De una página Sí Correcto Eso es lo que Les voy a mostrar A ustedes Este tipo De actividades La vamos a trabajar Muchachos A futuro Para que vean Cómo se suma Vamos a hacer Por ejemplo Aquí Vamos a hacer Porque esto Es impropia Vamos a ver Si podemos cambiar Aquí esto Para que pueda ver Profesor Esa página La vamos a hacer Por favor Sí Esa Yo se la voy a comentar Igual esto Lo vamos a seguir trabajando No se preocupe Por eso No se preocupe Igual esto Yo lo voy a enseñar A ver Vamos a ver Esta como que Sí me gusta más Esta es la que Tenía hace ratito A ver Fíjense esto Muchachos Me están pidiendo Fíjense cómo sería Sumar Un medio Más Un tercio Entonces Estas son fracciones ¿De qué tipo? Heterogéneas ¿No? Sí profesor Muy bien Muy bien Entonces si yo en cambio Sumo Cinco cuartos Cinco cuartos Cinco cuartos Voy a escribir Cinco Ahora sí Cinco cuartos Voy a escribir aquí Tres séptimos Tres séptimos Más Cuatro séptimos Muy bien Profesor Las fracciones Impropias No deja Poderle No No me deja Poderle Impropias Pero hay otro Que sí me deja Poderle Impropias Fíjense aquí Y esto Tengo Tengo ¿Por qué no me deja Colocar el cuatro? A ver Si me coloque el cuatro Listo A ver Fíjense aquí esto Jóvenes Tengo tres séptimos Más cuatro séptimos ¿Cuánto le va a dar al final? Fíjense las porciones de pizza Que tiene Aquí tiene tres pedacitos Y aquí tiene los otros cuatro restantes ¿Cuánto le va a dar entonces? Siete sobre siete Claro 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 Muy bien Muy bien Si yo tengo Vamos a cambiar aquí La dinámica Quince Y aquí vamos a colocarle Quince también Profesor Si pone 100 No funciona No Creo que sí funciona Si coloque 100 Vamos a probar Vamos a colocarle Aquí Once A ver Fíjense aquí esto De manera gráfica Como son denominadores iguales Todas las unidades Van a estar divididas En la misma cantidad En este caso Quince Y tengo tres porciones Más Las once porciones Aquí que me restan ¿Y qué me quedaría nada más? Una sola porción ¿No? ¿Sí se entiende? Sí Fíjense 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 Profesor Ponga 100 En el denominador Vamos a probar Pues vamos a probar A ver qué tal sale A ver Mira qué cool ¿No? ¿Viste cómo se ve? Es el centro Porque hay demasiado Claro En muchas líneas ¿Viste? Ajá Pero vamos a tomar Un número menos No tan grande Vamos a colocarle Por lo menos 27 Aquí también 27 Entonces ya usted puede ver Cómo se ve Se ve chévere Muchachos Se ve bien bonito ¿Ok? Ya después le voy a mandar Una actividad A que usted represente Gráficamente ¿Ok? Por internet Para que usted lo pruebe ¿Ok? Bueno Hasta aquí se entiende Muchachos ¿Está todo ok? Sí profesor Sí profesor Muy bien Muy bien Muchachos Muy bien Yo les pasaré después Una guía de ejercicios Les avisaré Para que practique ¿Ok? Ok profesor Para mañana Les recuerdo Para mañana Muchachos Vamos a tener Un pequeño repaso Bueno No ni tan pequeño Vamos a Les quiero mostrar La otra plataforma Que le vamos a evaluar Y La práctica ¿Ok? La práctica ¿Chévere? ¿Has aquí se entendió? Sí Sí profesor Bueno muchachos Un abrazo Que tengan feliz tarde Y Dios los bendiga ¿Ok? Chao Profesor Chao